¡Hola Bandita! Espero que todos estén teniendo un buen tiempo, solo tú, espero que estén disfrutando de tu vida ahora mismo. Este video es un poco diferente que lo usual, porque Armongers me invitó a pintar con él su nuevo mural. Si no sabes quién es Armongers, ve el video que está apareciendo ahora, ahí o ahí. Esto no es la primera vez que me ayudé a pintar, ya que tengo mucho que aprender, siempre estoy contento de ayudar. Ok, suficiente de hablar, vamos a hacer esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Ya estamos. A darle, a darle. Patricio comenzó ayer. ¿No te empezaste ayer? No, el día antes. Se empezó hace dos días, lo primero que hicimos es limpiar la pared, fue absolutamente terrible, así que ahora ha estado haciendo eso. Tenemos que tomar algunas paredes de la pared. Primero, tenemos que tomar la paredes de la paredes, lo que fue difícil, luego la paredes, y luego la paredes. Una de las habilidades que tienes que tener cuando pintas un mural, es que no hay una puerta y decir, ¿Cómo puedes usar tu jardín para dejar toda la paredes y la torre y todo? Este es una casa amable. Sí. Este es... ¿Qué? ¿Zizi? ¿Zizi? ¿Ya? ¿Vale a ayudarnos hoy? ¿Hay algo más que quieras decir? No, nada. Espero que no tengas demasiado burguado. Si, pero salgo de la paredes y mezclamos. Este es mejor o menos la más ola que necesitamos para la paredes. y es justo... ¡eh, mira eso! ¡Beautiful! Esto es lo que me da, el paint shop, me da lo que me da malo. ¡Oh, bien! Aquí vamos, tengo el beso, ahora vamos a hacer el crack. ... Gracias por ver el video 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 Do you speak Spanish? No Ah ok, he's pretending to speak like Mexican Según él así hablamos los piches mexicanos ¿Estás mexican? Yeah Yeah Yeah, literally Yeah La cabeza va entre mis hombros ¿Lo ves? Ah, adentro Ya, 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 ya te entendí Claro Y en diagonal Pues es ángulo como de arriba hacia la derecha Exacto Exacto Ya veo Perfecto Perfecto Ella, ¿qué está haciendo? Ella está haciendo exactamente eso ¿Vos vas a hacerlo ahí? Lo mismo Ah, ya te entendí, es gente esto No, 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 ya no No sé yo no, no sé No sé, no, no Tengo un verde Tengo la parte verde Vamos a tener esta parte tan transparente, ¿sí? Así que este mismo estilo va todo el camino, sí. Tienes que poner las figuras en el lado. Ahí va la cabeza, ¿sabes? Entonces uno agachado, otro con los brazos levantados y así, diferente. Pero encontrar la figura, no lo pongas. No, no, ya veo. Es cuando ves en la cancha que ves la gente del otro lado de la... Sí. Que se ve una textura, así es. ¿Qué más puede ser? Seguimos a escogerse para el bosque Vicino. Gracias por ver el video. 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 Gracias. And now the mural is finished, so now I'm on my route there, so you can see the last piece, the result of it, the mural itself. Let's go there then. As Patricia explained earlier on the video, we got over there, Rosa May Billinghurst the woman itself on that famous march back in 1908. And until today, this famous movement in order to have equality, women's rights. People, this is it. Unfortunately, I could only pay two days because I had to work, but they finished the whole mural in less than two weeks. This time I wanted to show you a different video. So let me know in your comments if you like it or not. What's your opinion? Do you prefer to go back to what I was showing you? It's good to have a mix. Let me know what you think in the comments below. The usual, my people. If you enjoyed this video, don't forget to share and like the video. Also, if you haven't subscribed, this is your moment. Don't forget to click on that button. See you next time, Bandita. Adios. Adios.